De repente me encontré rodeado de tus gestos Poco a poco tu mirada fue cambiando todo Que no tuve el momento de pensar que estaba sucediéndome No esperaba la llegada de un amor tan puro Que le di ese vino un sueño hecho desde niño Y como un cuento que no termina Los días pasaron y dejaron ver Que yo puedo darte un amor sincero Un amor eterno y sin dudas Que gran ocurrencia enamorarme así de ti Que bella experiencia enamorado así de ti Rosana una tibia mañana adornada De las nubes más blancas de sueño Cada noche en mi almohada te abrazo fuerte sin dormir Que gran ocurrencia enamorarme así de ti Que bella experiencia enamorado así de ti Ahora cada día que pasa me parece eterno Busco en vano situaciones que me den alivio Pero no sé qué sucedió Pero no sé qué sucede a veces Presiento que no estás muy segura Que yo puedo amar sin limitaciones Viviendo nuevas sensaciones Que gran ocurrencia enamorarme así de ti Que bella experiencia enamorado así de ti Rosana una tibia mañana adornada De las nubes más blancas de sueño Cada noche en mi almohada te abrazo fuerte sin dormir Que gran ocurrencia enamorarme así de ti Que bella experiencia enamorado así de ti Rosana mi corazón es quien grita palabras Que se encontraban dormidas que se encontraban dormidas Y llegas a despertarlas a todas en solo un mínimo instante Que gran ocurrencia enamorarme así de ti Que bella experiencia enamorado así de ti Gracias por ver el video